Uy, da vuelta... Vuelta, y vuelta, y vuelta... Y vuelta, y vuelta... Vuelta, y vuelta, y vuelta... Así ya... ¡Biii! ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila, niñito! ¿Donde esta Chuy? ¿Donde vas? ¡Baila, niñito! ¡Baila! Mira, mira, mira ya no le den chicha ahí Nenito ya me la pruebe Nene con sus pantaloncitos Tiene el profe de arriba en su mano ahí está aquí este listito y ahí esta verdadera Baila bebé Baila Vete en tu carro Baila, baila Chuy 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 Mira Chuy Ya se vi Ve 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 Chuy No 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 No